¡Vamos a entrar al cuarto! Es A6. Ventajas para... Luifa Zárate tenemos... Extraoficialmente... ¡Uh! ¡La derecha! Del boliviano... Cuando también metía una mano... Derecha a Zárate... Se cruzaron con ese envío... A cara descubierta... Como si fuera una pelea callejera... Y ahora intentaba otra derecha... Cruzada del boliviano... Que es neutralizada con el guante izquierdo... De Luifa Zárate... Que pistonea con ese puño... El izquierdo... Que trata de mantener la distancia... Y ahora trata de combinar... Con un cross de izquierda... Y una derecha en cross también... No son golpes claros... Más atento... Más expectante el boliviano... No se zambulle tanto de manera... Peligrosa hacia adelante... La gente de Arguello... Que grita por Zárate... En el estadio del centro... Zapata Vásquez... El boliviano... Que intenta asisgar... Pero no puede... Está muy lejos... Y ahora bien combina... Luifa Zárate... Entró una derecha impecable... Que da en el arco... Superciliar... Del ojo izquierdo... E inmediatamente comenzó a sangrar... Por ese corte... El rostro del... Boxeador Arzobi Zapata Vásquez... El médico... Que revisa la herida... Dice que no hay problema... José María Sánchez Rosado... Que hace caso al médico... Y vuelve la acción... Buena la derecha de Zárate... Tratan de ordenar... El boxeo de los dos... Trata de dar pasos... Al costado Zárate... Para noquear... Como blanco fijo... Del boliviano... Que busca rinconarlo... Pero ya no puede... Como en algún pasaje anterior... Se lo saca encima... Luis Facunizquera y derecha... Y otro 1-2 por dentro... La izquierda sí llegó clara... En la última acción... Y pistonea con la izquierda... A modo de jab... Una derecha tremenda de Zárate... Explota en el pómulo... Izquierdo del boliviano... Cae Luifa... Producto de que... Se resbaló... Y se lo llevó puesto... Zapata Vásquez... Stop... Dice el árbitro... Sánchez Rosado... Que le llama la atención al boliviano... Buena prueba... Dura prueba el boliviano... En esta etapa de regreso... En esta segunda etapa boxística... Don Luifa Zárate... Que metió una derecha tremenda... Queda en la oreja... Izquierda... Del boxeador del altiplano... Intermitente el ataque de Zárate... Pero... No deja de ser efectivo... Y al boliviano le cuesta... Pero no le cuesta ahora... Porque descargó una izquierda... Quizá la mejor mano del boliviano... Darle el rostro de Zárate... Y se amarra... Para tratar de salir del asedio... Lo salvó la campana... Final de la vuelta... Final de la cuarta vuelta... Que la cerró... Muy bien el boliviano... A la vera del ring... En el estadio del centro... Disfrutando... De este cruce entre Pablo... Luis Zárate... 69.500... Y el boliviano Arzobí... Zapata Vásquez... Mismo peso... Dieron... El día anterior... En la balanza... De la Federación Cordobesa de Box... Ante última vuelta... Buena izquierda... Con la que se zambulle... Zárate... Da en el rostro del boliviano... Que es duro... Es duro para recibir... Pero también es peligroso... Y duro cuando va... Especialmente cuando descargue... Esa izquierda boleada... Y trata de tomar casi siempre... Como ahí... En el momento de retroceso... De Zárate... Eso es un detalle... Lo decíamos... Ya en la segunda vuelta... Para corregir... En el entrenamiento de Luifa... Retrocede... Erguido... Baja la guardia... Y queda expuesto... Para alguna contraboleada... De sus rivales... En este caso... Zapata Vásquez... Enérgico... El árbitro... Vuelve... Llamarle la atención... Al visitante... Bajardo... Camina... ¡Bajardo! 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 El boliviano... Que luce los colores... De la bandera de su patria... Estadio del centro... Que vuelve a albergar... Al boxeo profesional cordobés... Bien Luifa ahí... Con mirando arriba y abajo... Tiró mucho arriba Luifa... Hizo bien... En intentar descargar algo... Con ese azote de mano izquierda... En la zona baja... Del visitante... Los aplausos del público... Que tratan de levantar... El accionar... Del muchacho de Arguello... Intentando de contra ahí... El boliviano... Que llegó con algún envío... Pero el árbitro dice que no... Que antes hubo resbalón... Por eso paró la acción... Y ahora... A Corrala... A Rincón el boliviano... Se defiende bien Luifa... Saliendo hacia su costado derecho... Descarga como puede Luifa... A quien se lo nota algo... Ahogado... Y ahora va hacia adelante el boliviano... Y a Corrala... Y a Rincón... Lo que más le gusta hacer... Meter la cabecita... Casi como tercer puño... Y descargar como puede... Pero ha mejorado... En algunas acciones defensivas... Luifa... Y ya le cuesta cada vez más llegar... Al muchacho del altiplano... El público en la noche... Del estadio del centro... Sexto y último round... Y el campanazo que llama... A transitar el sexto y último round... Unos pasajes... En el capítulo anterior... También para el boliviano... Aunque... Vemos arriba... A Luifa Sarte... Amarrados... Enredados... Empuja el boliviano... Se lo saca encima... Le llama la atención el árbitro... Intentamos con la derecha... Pero... Da el paseo hacia adelante... Luifa... No es blanco fijo... Pero ahora recibió una izquierda... Cae Luifa... Recibió una izquierda... Pero no le cuenta el árbitro... Nos pareció golpe primero... Y después resbalón... Lo cierto es que... Sánchez Rosado consideró que... No era lícito el golpe... Nos quedó la duda... Y ahora descarga el boliviano... De contra con la derecha cruzada... Luifa... Se va hacia adelante el boliviano... Desprolijo... Al borde de la infracción... Aguante Luifa... Dice la gente... Tiene ganada por puntos probablemente... Sin embargo... Sale a cambiar golpe... Peligroso Luifa... Que recibe una izquierda... Es peligroso el boliviano... No debería... Correr tanto riesgo... Zárate... Que se zambulle con una derecha cruzada... Es batallador... Es trabajador... Es guapo... Es valiente... Vaya si se gana bien... La paga... Vázquez Zapata... O Zapata Vázquez... Para ser más correcto... Va llegando al final del pleito... Los dos se muestran agotados... Algo más enjundioso el boliviano... En su rincón parece que... Coagularon bien... Ese caudaloso corte... Que en un momento... Sufrió... Sobre el arco... Del ojo izquierdo... Lleva Luifa... Con uno a dos... Otra... Derecha cruzada... Y otra derecha más... Que no llega a destino... Descarga por dentro... Mete una cortita a derecha... El visitante... Ya se muestran fatigados... Tuvo ritmo la pelea... Es cierto... No fue clara boxísticamente... Pero sí interesante... Buena la izquierda corta... De Luifa... ¡Campanazo! Final del combate... Final del pleito... Seis rounds... Entre Luifa Zárate... Y Zapata... Vázquez... Las tarjetas... Ven ganador... En fallo unánime... 59 y medio... 57... 60... 55... 59 y medio... 56 y medio... Para el cordobés... A la vera del ritmo... Tres puntos... Para ese hombre... El ganador... Luifa Zárate... Pelea dura... Por momentos boxaste bien... El rival fue bravo... Conteme un poquito vos... Como lo viviste a Arte... Bueno... Buenas noches... La verdad que buena... Una pelea dura... Una pelea dura... Yo quería boxear un poco más... Y meterle las mejores manos... Que creé... Que metí las mejores manos... Él también metió buenas manos... Me cansé... Tengo que corregir eso... Algo mal he hecho... mucho que me cansé en la parte física, corregirme con el trabajo, la parte laboral mía y tratar de entrenar un poquito mejor que pienso que eso y con el peso también, tratar de llegar un poco mejor, sinceramente. ¿Pensaste que lo sacaba en algún momento? Vimos que le metiste manos buenas, por ahí la sentía, pero se recuperaba rápido. ¿Vos creías que lo podía sacar? Se recuperaba rápido y se agachaba y no le podía meter. Le pegué un par de manos que lo sentí y uno se da cuenta ahí cuando lo tiene mal. Él me pegó, me agarraba. Tengo que corregir el tema de cuando me agarran y que me pega, que ahí tal, me pegó mucho. Se agarraba yo y él le quedaba la mano descuberta y me pegaba. Esas cosas no las aprendí a trabajar todavía y que las tengo que aprender un poco mejor porque se me van a venir peleas duras como esta. Cuando él te cortaba la distancia, por ahí te colocaba manos, ¿vos sentías en la pelea que ibas perdiendo algún round o te sentiste siempre ganado? No, no, me sentí que iba ganando bien. Al último que me cansé, que pensé que las tarjetas iban a inclinar un poquito para él porque él encaraba, encaraba, aunque yo metía las mejores manos. Qué buenas manos metí, pero le metí un corte y quería que se hiciera más grande el corte, pero no podía. Metía las manos ahí, pero no se agrandaba. Pero la verdad que bueno, me sirve para hacer round, para mejorar un poco, porque la otra vez había vuelto con una pelea en el primer round. Trabajamos muy bien ahora y bueno, me cansé, que es lo que tengo que trabajar con ese cansancio también, saber corregir las cosas. Pero bueno, trabajamos bien y hay que seguirle dando para adelante. La parte positiva además es que mostraste buen boxeo y te metiste en tu peso, en la categoría de Super World. Antes estaba en una categoría muy elevada, ya establecido en ese peso, parece que puede haber buenas posibilidades para vos. Sí, sí, la verdad que sí. Trabajar un poquito mejor la parte física, porque yo pienso que lo podría haber sacado antes. Nada más que bueno, me falta un poco. Bueno, seguir trabajando, dándole para adelante, que vengan peleas buenas. Como les decía recién, tratar de corregir la parte laboral que tengo yo, porque con esto no puedo vivir, por ahora. Por ahora no se puede vivir. Digamos, no ganás una gran plata para que vos digas, bueno, estoy parado dos o tres meses entrenando. Pero bueno, agradecerle a toda mi gente que siempre me viene a ver. A todos mis sponsors, Campo Real, frigorífico, a la gente del Surbach, que me dio una mano, que nos dio una mano en el gimnasio, Jacob Vox, mandarle un beso grande a él. Sanchiva, a toda la gente que está al lado mío siempre. Y bueno, agradecerle a toda la gente de Córdoba, a todos mis amigos del barrio, después. Agradecerle a todos. Felicitaciones y así para adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. A mi viejo, acá está el lado mío, que me hizo una soda de pulpe de saque, que tenía en el comer asado. Bueno, y agradecerle a toda mi familia, mi vieja, mi hermano, con todo acá. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. Buena victoria del Luifa Zarate. La alegría que parte hacia Barrio Orguello. La hinchada que lo acompañó siguió de cerca el accionar del Luifa en esta nueva etapa de su carrera, en este sueño de volver a escribir buenos y muchos capítulos dentro de su currículum boxístico. Nos vamos, pero nos encontramos en cualquier momento, con más boxeo aquí, a la vera del ring. Hasta la próxima.